Música Bueno, ante todo muchas gracias por la bienvenida La verdad que las primeras impresiones son realmente muy positivas Me encuentro con un club en una nueva etapa En donde se están preparando para grandes cosas Entonces creo que todos nos estamos alineando Desde la dirigencia, desde el cuerpo técnico y los jugadores Bajo un mismo enfoque que va a ser conseguir títulos Clasificaciones a copas Y creo que el inicio demuestra que las cosas se están haciendo muy bien Y entonces hace que las impresiones sean realmente muy buenas Creo que principalmente el orden El orden en todas las disciplinas, están bien marcadas En cada área hay personas asignadas para un trabajo específico Ya sea la parte de prensa, la parte del marketing, la parte de utilería Y eso demuestra que es un equipo ordenado Y en Argentina hay pocos clubes que son ordenados Entonces encontrarme en un principio con un club ordenado Ya me da la señal de que las cosas se hacen bien y serias Sí, he tenido la posibilidad de conversar con Lucas Trejo, con Joaquín Lencina Dos chicos que han estado acá Y me han hablado un poco del fútbol venezolano Un fútbol muy vertical, muy rápido, muy dinámico En donde hay poco medio campo Donde se gestiona muy poco las jugadas Si no es que es mucho ida y vuelta Y bueno, eso te demanda una condición física importante Porque van a ser partidos con mucha intensidad Y agregándole el factor acá de la ciudad Que generalmente hace calor Entonces esas son cosas que hay que tener en cuenta Del fútbol venezolano Que es un juego rápido Hay un plantel muy joven de muchos chicos Pero con muchas ganas de aprender De rodearse de jugadores con experiencia Y creo que eso va a ser un punto importante A la hora de conformar un buen grupo Para conseguir las cosas que queremos lograr Bueno, decirle de mi parte Que la entrega, la excelencia día a día de mi parte Es al máximo Y que vengo con un enfoque claro Que es llevar a esta institución nuevamente A las grandes competencias Así que vengo con una exigencia personal Al alto nivel, al máximo rendimiento Y a entregar absolutamente todo Para poder hacer lo que está a mi alcance Y lograr los objetivos grupales Y personalmente que tenemos planteado